¡Fuera! ¡Ai sí, fuera! ¡Ay la cuerda! ¡La perra! ¡La perra! ¡La perra! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Y esto en este momento por cero y esto en este momento por cero y esto en el balón Hemos lo que profesor se cita la marca ¡Los ganamos! ¡Los ganamos! ¡Los ganamos! ¡Gol! ¡Los ganamos! ¡Los ganamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saldráos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias, Otra! ¡Gracias, bárbara! ¡Gracias, Bérbara! ¡No te renoves! ¡V κiau burden data! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Acai! ¡Eh! ¡Mártele, profe! Por la banda, por la banda, por la banda los dos ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Whiteorge! ¡Al ando! ¡Páltale! ¡Ya Timón! ¡Corre, corre Adriano! ¡A la esquina! 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 ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! 1 Colombia 2 Colombia Estos enemigos estiver dito El puerto es tribal ¡Asegúralo, asegúralo, asegúralo! ¡Asegúralo, asegúrate! 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 Gracias por ver el video.